La verdad es que iba a comentar felizmente la previa de un partidazo que hay hoy en la Copa del Rey, los cuartos de final, un derbi, Real Madrid-Atleti, pero están pasando una serie de acontecimientos que me parece que ya sobrepasan el límite. Sobrepasan el límite porque después de que la gente justifique cánticos racistas, de que la gente justifique agresiones, de que la gente justifique incluso y se aplauda cacería a un jugador del Real Madrid, por muy mal que os caiga, porque por muy odio que le tengáis a nivel de que no, es que él también provoca y todo esto, lo que ha pasado en el día de hoy no se puede justificar, vamos, en ninguna cabeza del mundo, que esté cuerda evidentemente. Hoy, señoras y señores, ha habido un vídeo, una foto de un puente de Madrid con una pancarta grande poniendo Madrid odia al Real. Y eso no es lo más grave, bueno, son pancartas que al final, pues mira, lo más grave es que un muñeco de Vinicius Jr., un muñeco con la camiseta de Vinicius Jr., colgado del puente. Se dice que, bueno, se ha comentado que, pues, ahorcado, ¿no?, en plan, con una cuerda y colgado de un puente. Eso es lo que están diciendo, yo realmente, como no veo con definición la imagen y el vídeo, no puede ser de dónde está cogida la cuerda, pero se comenta que está Vinicius ahorcado de un puente. ¿Os imagináis la enfermedad, tío? O sea, ¿a dónde estamos llegando? Y encima luego hay gente, o sea, yo esto lo he comentado en Twitter, y encima luego hay gente que me dice, por provocador, se lo merece por provocador. Pero, tíos, pero es que, ¿os estáis leyendo? ¿Os estáis leyendo, tíos? ¿De verdad, os estáis leyendo? ¿Estáis justificando estas cosas? El Atlético de Madrid no ha dicho nada, todavía. El Real Madrid tampoco. Nadie defienda a Vinicius Jr. Con el tema de la prensa, que incluso hay a veces que parece que va en contra de Vinicius. Con el tema de los cánticos racistas, que al final, pues bueno, la fiscalía de que esto es contexto de máxima rivalidad y que no le da importancia. Y que al final los cánticos racistas del Metropolitano se quedaron en nada. Achivado. Entre las desgracias de coque de que, no, si Vinicius baila, atento a las consecuencias. Nada, no pasa nada. ¿No os dais cuenta, tíos? Realmente no os dais cuenta, en serio. Que vale que Vinicius tiene la mecha corta, de que Vinicius también es muy fácil provocarlo y por ende él devuelve provocaciones de una manera u otra. Es cierto, pero que se están pasando límites, tíos. Que se están pasando límites. Que Piqué también era un provocador cuando visitaba el campo del español. Y, tío, pues habían, pues son los insultos, los típicos que suelen la vez cuando afición odia a un jugador. Pero es que se están pasando unos límites. Se están pasando unos límites, tíos. O sea, lo de este muñeco se ha sobrepasado un límite increíble. Estamos locos de la cabeza, macho. En el minuto 20 del partido de hoy, del derbi de hoy, en el minuto 20, se va a hacer una ovación en apoyo a Vinicius Jr. Yo estaré en directo y pese a que no se me escuche, evidentemente, pero yo voy a participar, evidentemente. Me parece que es un buen acto para que todo el madridismo, aunque no sea del madridismo, Si ve esto como ya demasiado, aunque no seas del Real Madrid, insisto, y estás en el campo o lo que sea, El aplauso, la ovación de Vinicius se lo merece. Hay que apoyar a este chaval. O sea, tú imagínate la edad que tiene y lo que tiene que estar soportando el chaval, ¿eh? La edad que tiene y lo que tiene que estar soportando ese chaval. O sea, yo me pillaría una ansiedad y una depresión de caballo, vamos. En fin, y nada, vamos con el partido, señoras y señores. Hoy ya sabéis que, bueno, que es un partido muy importante, un derbi suele estar siempre calentito, ¿no? Como todos los derbis, como todos los clásicos, como todos estos partidos, ¿no? Que hay máxima rivalidad, es cierto, sin pasar límites, porque siempre han habido insultos, siempre han habido rivalidad máxima, etcétera, partidos tensos y tal, pero, ya insisto, bueno, de lo normal a pasar la línea, se está pasando, se está pasando. Bueno, y lo dicho, pues hoy he analizado un poquito también cuándo fue la última vez, ¿no? Para hacer un poco de recopilación, ya sabéis que esto se va a jugar en Santiago Bernabéu. Como hice bien también con la Real Sociedad, cuándo fue la última vez que ganó el Camp Nou, que hace 32, ya se va a sumar 33 años que no gana la Real Sociedad en el Camp Nou, pues también he hecho lo mismo y lo voy a hacer en cada previa para que estemos un poco más nutridos de cómo está ese historial, ¿no? Histórico. La verdad es que no derrota, pero sí que ya hubo un empate en la 2018-2019 con un 0-0, pero como aquí alguien tiene que ganar, he buscado la última derrota del Real Madrid en el Bernabéu frente al Atlético de Madrid y esto fue exactamente en la temporada 2015-2016, donde el Atlético de Madrid ganó 0-1 en la jornada 26 de Liga. Es decir, no ha llovido tampoco muchísimo, por así decirlo, ya sabéis que al año hay uno o dos partidos, como mucho tres, otra vez cuatro, según los enfrentamientos de Copa, Champions y tal. Y bueno, la última vez que ganó el Atleti en el Bernabéu, pues fue, lo he dicho, en la 15-16-0-1, jornada 26 de partido, ¿vale? Ancelotti, pues ha comentado que tiene muchas ganas de volver con la afición, porque ya estábamos jugando ahí fuera y tal, que bueno, que tiene ganas de volver con la afición y en un partido más aún en un derbi, ¿no? O sea, se sabe que es un partido muy complicado, que evidentemente, pues que puede pasar de todo y es verdad, realmente es un partido que yo no coloco... Bueno, sí, realmente vamos a hablar un poquito, me preguntáis mucho si soy pesimista en esta ocasión, porque ya llevo dos previas siendo pesimista con el Real Madrid en esta ocasión. No considero que hagamos un juego brillante, recordad que, bueno, hay alguna serie de bajas también todavía en el Real Madrid, pero sí que considero que el Real Madrid va a ganar este partido, ¿vale? Así que tengo la sensación de que el Real Madrid sí que va a pasar este partido, pero sin hacer un fútbol brillante, insisto, no le vamos a pegar ningún chorro al Atlético de Madrid. Sí, de hecho, creo que va a ser un partido sufrido. Sí que es cierto que el Atlético de Madrid también tiene una baja muy importante, que es la de Marcos Llorente. De hecho, la convocatoria del Real Madrid es la siguiente. Courtois, Lunín, Luis López, Militao, Álava, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, Mendy, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Ceballos, Mario Martín, Arribas, Benzema, Asensio, Vini, Rodrigo y Mariano. Es decir, lo que os he comentado ahora de Mario Martín, Arribas, Mariano, Vallejo, Odriozola, Luis López, todos estos, es que no sé ni por qué los menciono, porque sabemos que no van ni a oler ni un minuto ni un segundo en el partido de hoy, ¿vale? Los convoca, pues a lo mejor para mero espectador, en plan, no, hostia, que te aprecia ver un partido en Real Madrid, pues venga, sube, sube de la cantera al primer equipo, y ya que estamos en Madrid, pues venga, disfruta de un derbi, hombre, y luego te invito, te invito, te invito a un batido de frutas, lo típico, ¿no? Y lo de Mariano, pues eso, lo de Mariano es el espectador de lujo, o sea, lo de Mariano es el gran VIP, el gran VIP para ver los partidos del Real Madrid, ¿no? Ahí en pleno banquillo, ¿eh? Joder, qué suerte que tiene Mariano, coño, y encima cobra, ¿sabes? En fin, a ver, yo creo que este partido lo va a ganar el Real Madrid, no va a ser, no van a haber muchos goles, yo creo, no van a haber muchos goles, yo creo que esto, pues, se puede ganar, y... Hostia, estoy pensando hasta en una prórroga y todo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que va a ganar el Real Madrid 1-0, venga, va, 1-0 para el Real Madrid, recordad que juega Memphis Depay, que puede, pues, también reventar la Real Madrid, y también, pues, generar un poquito de... ¡De morbo el culé, ¿no? En plan, hostia, Memphis, cómo elimina el Madrid... Yo creo que 1-0, 1-0 para el Real Madrid, un golito que, yo qué sé, que a lo mejor llegará cerca del 40, o será la segunda parte rollo goals en el 70 y tal, no creo que sea un partido agónico, ni de estas heroicas que hace el Real Madrid de marcar en el último minuto y tal, pero bueno, todo puede pasar, pero digo que va a ganar el Real Madrid, pues, 1-0, creo que Courtois va a ser de lo mejor del Real Madrid, y creo que la dinámica de Camavinga y Ceballos habría que continuar haciéndola, porque creo que... creo que va a ser un partido muy tenso, va a ser un partido muy caliente, y hay que sacar a gente con cojones, ¿no? Hay que sacar a gente con cojones. Yo pondría a Courtois en portería, ha regresado Álava, por cierto, lo he dicho antes, yo pondría a Militao y Álava, a Militao y Álava tal... Bueno, no lo sé, es que Rüdiger considero que es un tío rocoso, un tío que da fuerza, un tío que tal, pero es que las cagadas últimas es que no me están convenciendo, pero, claro, por la altura tal vez sí que pondría a Rüdiger, Rüdiger Militao, pensaría entre Álava y Mendy en el lateral izquierdo, Álava más que nada por la organización defensiva, Mendy es algo más loco, ¿no? A nivel de organización, de posición, luego en la derecha... ¿En la derecha qué? En la derecha, pues, Nacho, en la derecha, pues, Nacho, y luego en el centro del campo yo seguiría con Camavinga de pivote, yo pondría a Fede Valverde para que le eche huevos y yo seguiría poniendo a Ceballos, yo seguiría poniendo a Ceballos en el centro del campo. Luego allá arriba, pues, creo que está bastante claro, ¿no? Benzema y Vinic son claros, aunque, hablando de apoyo al centro del campo, tal vez Valverde lo pondría en el extremo y luego, pues, ahí, pues, para manejar un poco Luka Modric, ¿no? No sé si estará bien descansado o no, Luka Modric también podría estar por ahí, ¿no? Ya veremos cómo lo organiza Carlo Ancelotti, ¿no? En fin, dejadme vuestro pronóstico en la caja de los comentarios, ahora os comentaré un poquito más mi pronóstico en TikTok, me podéis seguir por allí, JKC Live TV en TikTok, también en Twitch, JKC Live TV, y nos veremos, creo, me parece, ahora mismo no he visto el horario, perdonadme mucho, pero es a las 9 de la noche, hora española, el derbi, si me equivoco, lo corregiré en la caja de los comentarios, ¿vale? Así que nada, vuestra opinión acerca de la hasta previa, nos vemos en la siguiente, chao.